Hola, un saludo muy especial para todos. Qué rico poderles saludar esta tarde desde aquí, desde la Universidad Nacional de Colombia, para compartir con todo su público, con todo el público universitario, con los administrativos, pero también con todo ese público externo que nos sigue a través de las redes sociales y ponerlos al día frente a todas las acciones que está haciendo la Universidad Nacional de Colombia precisamente en esta pandemia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy especial y esperamos en esta emisión poder resolver cada una de las inquietudes y también explicarles, por decir así de coquito, todo lo que está haciendo la Universidad Nacional a través de sus laboratorios y para hablar precisamente de cómo se procesan las pruebas en cada uno de nuestros laboratorios. Vamos a presentar a nuestros invitados que son muy especiales el día de hoy. Va a estar con nosotros Ernesto Mancera, él es el Director Nacional de Investigación y Laboratorios, Fabio Aristizábal, el profesor del Departamento de Farmacia y también contamos con Juan Pablo Hernández, él es el profesor de la Facultad de Minas y que en este momento está coordinando el laboratorio One Health. Es muy importante que nosotros a través de estas personas podamos contarles a ustedes, a la sociedad, qué es lo que está aportando la Universidad Nacional de Colombia a través de nuestros laboratorios. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. ¿Cómo se adelantó este proceso por parte del Instituto Nacional de Salud para poder lograr la certificación de estos laboratorios, profesor Mancera? ¿Y cuántos laboratorios contamos en este momento prestando este servicio? Muy buenas tardes Natalia, a ti y a todas las personas que nos escuchan. Un saludo al profesor Aristizábal, al profesor Hernández. Y bueno, lo primero que hay que decir es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la prueba específica o estandarizada para detectar el SARS-CoV-2, el virus que genera el COVID-19, es una prueba molecular, que se denomina el PCR en tiempo real. Entonces, lo primero que hicimos como universidad para saber cómo atender esta solicitud del Instituto Nacional de Salud y poder tener una red nacional para la detección de este virus, fue mirar en el sistema que dispone la Universidad Nacional para todo lo que tiene que ver con la gestión de laboratorios. Este sistema se llama Hermes, por un lado maneja los temas de investigación y tiene un módulo específico para los temas de laboratorio. Allí están registrados entonces todos los espacios de laboratorio de las nueve sedes de la Universidad Nacional. Son 690 laboratorios los que tenemos registrados y cuando hicimos el inventario de cuáles tenían posibilidades de análisis molecular, encontramos que 21 de esos 690 laboratorios tenían alguna posibilidad. Trece laboratorios en Bogotá, dos más en Manizales, cuatro en Medellín y dos en Palmira. Sin embargo, cuando miramos con el Instituto Nacional de Salud, además de tener esa posibilidad de análisis molecular, lo que requiere para el análisis del COVID, entonces la cuenta se fue reduciendo, ¿cierto? Porque implica unas necesidades de bioseguridad que no todos los laboratorios la tienen y unos niveles de bioseguridad. De tal suerte que ahí resultaron cuatro laboratorios, tres en Bogotá y uno en la sede de Medellín. ¿Qué laboratorios son? Entonces, el de Bogotá resultó el laboratorio Max Planck de Bogotá también, el laboratorio de caracterización molecular del Instituto de Biotecnología, un laboratorio de medicina que es el de micobacterias. Estos laboratorios, además de contar con infraestructura, tienen algún nivel de acreditación o de certificación. Y por la sede de Medellín, el laboratorio genómico One Health también reunía esas características. De tal suerte que cuatro laboratorios se acercaban a esa posibilidad de colaborar con el Instituto Nacional de Salud y contribuir así al país con este trabajo. Entonces, lo siguiente que se hizo fue firmar un convenio con el Instituto Nacional de Salud, eso lo firmó la Vicerrectoría de Investigación, el profesor Gustavo Huitrago, que es nuestro vicerrector. Se hizo más o menos a finales de marzo de este año la firma para poder iniciar todo el proceso de incorporación a la red y análisis de las muestras. Bueno, es importante que el profesor, los profesores Fabio Aristizábal del Departamento de Farmacia a quien saludamos y obviamente el profesor Juan Pablo nos cuenten cómo fue esta experiencia. porque entiendo que fue un asunto en tiempo real. O sea, que ahí mismo se presentó esta situación y que nos tocó correr como, pues, obviamente en muchos espacios nos tocó correr para adaptarnos a este proceso. Adelante, profesor Fabio, inicialmente. Bueno, pues, a ver, de las cosas curiosas es que aún teniendo infraestructura disponible en los diferentes laboratorios, pues uno se enfrentaba a que los laboratorios requerían tener un nivel de, digamos, cumplimiento de ciertas normas para que pudiéramos ser habilitados para hacer un servicio en salud. Ese es como el detalle. Trabajar en salud involucra ajustarse a uno de los sistemas más normados que hay. No es exclusivamente en Colombia, es en todo el mundo. Entonces, para que uno entre a ese sistema normado a operar tranquilamente, lo que debe resolver es cumplir con una serie de normas. Esas normas involucran, por ejemplo, tener que tener un sistema de calidad pleno, tener un control de todos nuestros sistemas y adicionalmente de la documentación que los soporta. Entonces, si bien es cierto que el laboratorio de medicina, que estaba muy adelantado, pues, ha prestado unos servicios asociados con salud, cuando ya se hablaba exclusivamente del caso COVID-19, nos tuvimos que, pues, dar la realidad que, pues, el diagnóstico viral tiene otros elementos adicionales que nos llevó a tener que hacer ese cumplimiento. Entonces, digamos que reduciendo, no era solamente querer, no era solamente disponer de tecnología, sino que era adicionalmente una necesidad importante de cumplir con todos los requerimientos, de tener, digamos, incluso el control de los niveles de mantenimiento, de la condición de operación, del equipamiento que se usa en todo el trámite. Entonces, digamos que por eso Bogotá le costó un trabajo importante porque si bien incluso tenemos aún más equipamiento disponible en todo el campus, pero el moverlo eso implicaba hacerle mantenimiento, hacerle calibración y hacerle reconocimiento y todas esas cosas, pues, en un estatus, además, estábamos en plena condición de cuarentena, pues, era difícil encontrar proveedores. Realmente eso fue nuestro mayor cuello de botellas, que podíamos tener equipamiento, pero el tener todo el cumplimiento de norma fue una labor que consumió bastante tiempo. Igualmente, pues, ventajas de Max Plan. Max Plan, pues, es una infraestructura prácticamente nueva, pero no tenía sistema de calidad, entonces tocó ir armonizando para poder llegar finalmente a tener los tres laboratorios operando. Profesor Juan Pablo, y en el caso de Medellín. Bueno, Nati, buenas tardes a todos. Saludos al profesor Mancera y al profesor Aristizábal. Pues, en el caso de Medellín, fuimos un poquito más afortunados porque somos muy nuevos, como lo acaba de decir el profesor Aristizábal. El consorcio entre la Universidad de Wisconsin y la Universidad Nacional, One Health, pues, fue abierto hace un año y medio y cuando hicimos los protocolos de construcción, pues, hicieron precisamente pensando en enfrentarnos a patologías infecciosas y ese es el trabajo que hacemos en el laboratorio. Entonces, afortunadamente, esta apuesta de la rectoría, que es una apuesta de toda la universidad, pues, nos aceleró el proceso de habilitación y certificación. El laboratorio estaba listo desde el punto de vista de infraestructura, estaba listo desde el punto de vista de protocolos de bioseguridad y estaba listo desde el punto de vista de personal. ¿Qué nos faltó? Las novatadas, como dice el profesor Aristizábal por Mancera, es que nosotros somos una institución de investigación y desarrollo en donde nuestro trabajo es estudiar la evolución viral de dengue, zika, chingungunya y tumor sólido, pero en labores investigativas. Y cuando hay labores de diagnóstico que ya involucran decisiones clínicas de las personas y del estado de salud de las personas, pues, hay otros protocolos y otros tiempos. Entonces, por ejemplo, una de las novatadas es que nos dicen cuántos PCRs podemos hacer en un día. Nosotros tenemos dos PCRs en tiempo real, tengo 12 personas, pues, podemos hacer 800 PCRs en un día. Pero PCRs de investigación, PCRs de diagnóstico, requieren otros protocolos, otros procesos, una administración y una custodia de la muestra. Entonces, ya cuando hicimos las visitas de habilitación, resultamos que no éramos capaces de hacer ni siquiera 200 en un día. Entonces, hubo novatadas. O sea, afortunadamente, el laboratorio de salud de Antioquia hizo una tarea muy juiciosa, maratónica, visitó 14, 15 laboratorios en todo el departamento. Nosotros fuimos como el tercero que ellos visitaron y nos guiaron. O sea, más de una visita de habilitación fue de visitas de guía, lo que logró que la red antioqueña se consolidara hace ya casi más de dos meses. Y para ilustración de todos, profesores, o sea, cuéntenos precisamente, aunque acá nos han ilustrado un poco, pero ¿a qué se dedicaban los laboratorios antes de esta situación? ¿A qué estaban dedicados cada uno de ellos? Empecemos, profesor Mancera. Bueno, digamos, los laboratorios, el de, entiendo, el del IBUN, el del Instituto de Biotecnología, básicamente investigación, por un lado materiales, ¿cierto?, con proyectos, entiendo, en corcho y en otras actividades distintas a las de salud. El más cercano a salud, como lo dijo el profesor Aristizabal, el de la Facultad de Medicina. Mientras que Max Plan, un instituto de laboratorios muy nuevos, ¿cierto?, aún con equipo sin estrenar, un convenio que se firmó hace relativamente poco tiempo, donde el trabajo está más hacia las ciencias biológicas. Entonces, trabajos de determinación de especies, digamos, por esta vía, y otra vez, no tanto que ver con salud. Entonces, eso ha sido, pues, todo un aprendizaje para la universidad, para los grupos de investigación que están apoyando este trabajo, con mucho sacrificio, mucho sacrificio en tiempo, en tiempo y en recursos de las personas. Entonces, un punto muy positivo, ese aprendizaje. La universidad también ha dado muestras de cómo se puede amoldar y responder a unas necesidades del país con mucho criterio, con mucho profesionalismo. Eso yo quisiera destacarlo, comentarle a la comunidad universitaria el esfuerzo tan grande que ha habido. Cuando uno mira los números, cuántas muestras se han corrido, de pronto no cae en cuenta de todo lo que está detrás de esas cifras, ¿no? No solamente lo que dicen las cifras, sino el esfuerzo que a nivel institucional y a nivel personal se han implicado estos números. Sí, precisamente, profesor Fabio y profesor Juan Pablo, si bien estos laboratorios son nuevos prácticamente, ¿qué hacían antes de esta pandemia? Profesor Fabio, inicialmente. A ver, una aclaración. El laboratorio... El laboratorio de caracterización molecular es un laboratorio que está ubicado en el Instituto de Biotecnología y nosotros pues tenemos una capacidad molecular importante, tanto para hacer lo que se llama análisis de proteínas, o sea, proteómica, o para hacer análisis de ácidos nucleicos entre los grandes bloques de transcriptómica y genómica. Entonces, pues allí digamos que prácticamente todo lo que se pudiera analizar, o sea, todo lo que esté vivo, habían entrado muchos proyectos, incluso trabajos con algunas fuentes virales, pero pues la diferencia es que son muestras de bajo riesgo biológico. Son muestras que llegan al laboratorio donde pues el nivel de procesamiento que se requería en condiciones de bioseguridad era bajo, pero tenemos una serie de áreas en las cuales se maneja niveles de, digamos, de confinamiento y de control de bioseguridad relativamente importante, entonces lo que le faltaba al laboratorio era poder manejar pruebas, digamos, con actividad biológica probable alta de carácter epidemiológico, pero en términos generales en lo que era la caracterización molecular, en ese laboratorio se ha trabajado bastantes proyectos que involucran análisis genómico y transcriptómico de diferentes cosas vivas, porque dependía mucho como servicio transversal. Aquí lo que pasó pues es que tocó configurarnos también para trabajar muestras activas. Max Plan, así como lo dijo el profesor Mancera, es un laboratorio muy nuevo en el cual lo principalmente que se estaba trabajando pues era muy área biológica general, que también involucraba análisis molecular, por supuesto, pero no tenían entre sus planes a corta distancia trabajar con muestras activas biológicamente, entonces allí fue necesario habilitar un área también de zona confinada, digámoslo así, con un nivel de seguridad apropiado para poder mover muestras de tipo activo como las que tenemos en este momento. En medicina es un caso especial porque allí se tiene todo un proyecto, el laboratorio se llama tuerculosis o micobacterium, entonces allí se movían muestras relacionadas con tuerculosis, pero pues hay que tener en cuenta que el tipo de microorganismo es muy diferente y que aunque también involucra el manejo de muestras activas, pues se necesitaba, digamos, no le gustó mucho al sistema que nos habilita que coincidieran los dos tipos de muestras en un canal combinado y entonces tocó hacerle un brazo al laboratorio en el cual se manejan por un lado o muestras de tipo para COVID-19, análisis de COVID-19 y en el otro lado entran de manera independiente muestras que se manejan en tuerculosis, pero lo que es la zona de coincidencia de análisis molecular pues es la misma y por tanto tuvo que suspenderse el análisis general de tuerculosis para concentrarse en dar respuesta en el análisis viral. Ese es como el resumen de la operación como quedó en Bogotá. Bueno, voy a interrumpir un poquitico al profesor Juan Pablo para ofrecerles un poco de contexto a todos ustedes y a todos los que nos están viendo para que conozcamos un poco cómo se están procesando estas pruebas a partir de nuestra sede de La Paz y cómo no solamente lo estamos haciendo para las regiones sino para otras zonas cercanas, por ejemplo Antioquia lo está haciendo con Chocó, lo ha hecho con Tumaco y cómo desde La Paz se están procesando algunas pruebas desde Paravalle de Upar. La sede de La Paz de la Universidad Nacional de Colombia ha jugado un papel muy relevante para facilitar la realización de pruebas para el diagnóstico del COVID-19 en el Cesar y actualmente esta es una de las regiones que está a la vanguardia en la realización de pruebas en el país. ¿En qué han consistido estas iniciativas? Desde la sede de La Paz de la Universidad Nacional de Colombia hemos apoyado al Laboratorio de Salud Pública del Cesar en la estandarización y realización de pruebas moleculares RT-PCR para el diagnóstico de COVID-19. Hemos entrenado y capacitado personal de otras universidades y además de laboratorios privados que se han unido a la red de laboratorios que ha certificado el Instituto Nacional de Salud para aumentar la capacidad de número de pruebas que podemos hacer desde la región. La universidad ha aportado algunos insumos para la extracción del material genético del virus que es indispensable para poder llevar a cabo la prueba de RT-PCR. Este trabajo ha sido un trabajo colaborativo por supuesto con el Laboratorio de Salud Pública del Cesar que nos ha llevado a firmar un convenio de cooperación con la Secretaría de Salud de la Gobernación del Cesar. Hemos también recibido colaboración de la Misión Médica Alemana, de la Fundación del Área Andina, hemos entrenado personas de la UDES y hemos colaborado con colegas de la Universidad Popular del Cesar. Bueno, ahí estábamos viendo, ahora nos va a contar el profesor Juan Pablo Hernández precisamente cuántas pruebas se están procesando y también cuéntenos del proceso, profe, que ustedes están realizando, el apoyo que están realizando a través de la Gobernación de Antioquia para los departamentos del Chocó y para Tumá. Sí, claro. ¿Cuántas muestras estamos procesando? Depende de la calidad de la muestra y del estado de la ficha epidemiológica. El laboratorio hoy ya tiene una capacidad de procesar entre 300 y 400 muestras al día, en un turno de 8 horas. Bajo supuesto de que la pandemia evolucione y se nos salga de las manos, pues tenemos esa oportunidad de extender un poco las horas de trabajo de los muchachos y tenemos personal de soporte. Nuestra apuesta aquí en Medellín ha sido la de tratar de apoyar mucho a la entidad territorial. Entonces, trabajamos de la mano con la Gobernación de Antioquia y con la Alcaldía de Medellín para precisamente atender las estrategias de vigilancia activa, pasiva y a toda la población que no tiene ARL o EPS. Esto nos ayudó mucho a consolidar esa donación del Grupo ISA, con el cual se apalanca mucho el diagnóstico en todo el país. Y a partir de esa donación, entonces, podemos abrir las puertas a otras regiones que no tienen la capacidad. En este momento estamos procesando algunas muestras de Tumaco. Ya al día de hoy hemos procesado más de 2.000 muestras de Tumaco. Y oficialmente, desde la Gobernación de Antioquia, estamos apoyando al Departamento Hermano del Chocó. Ya pues es como si fuera antioqueño. O sea, llegan las muestras a la doctora departamental y se distribuyen en los laboratorios de soporte, incluyendo la laboratoria de la Universidad Nacional. Y justamente una de las principales dificultades y de los obstáculos, no solamente para Medellín, sino para Colombia y el mundo, ha sido el tema de los reactivos. Queremos consultarle al profesor Ernesto cómo ha hecho la Universidad Nacional para lograr estos reactivos. En el caso de Medellín, conocemos de los convenios que se están trabajando, pero ¿qué pasa en los otros laboratorios? Sí, Natalia, definitivamente este es uno de los cuellos de botella más importantes que ha tenido todo el procesamiento y lo que ha pasado pues la red a nivel nacional. Desde la universidad entonces, inicialmente se pactó con el Instituto Nacional de Salud que ellos deberían poner los reactivos a disposición. Eso es lo que dice el convenio. Al punto que inclusive los reactivos que no se utilizaran habría que devolverlos. Sin embargo, esto todavía no ha ocurrido. Bogotá ha procesado cerca de 3.600, 4.000 muestras con reactivos propios. La pregunta es ¿de dónde han salido esos reactivos? Y ahí tal vez el profesor Fabio Aristizabal nos puede ayudar más porque él ha estado, digamos, al frente de esto con los contactos que se tienen a través de él, de los otros grupos de investigación, poder adquirir estos reactivos. Es decir, por el momento estamos trabajando todavía con el material propio de la universidad y a la expectativa de que puedan llegar estos reactivos. Y esto también abre otro campo, otra pregunta. Claro, por supuesto que el PCR es la prueba estandarizada. Sin embargo, hay también que mirar otras posibilidades donde la dependencia del país sea un poco menor y donde el costo también de los análisis disminuya. Pienso que esto es importante y la universidad también ha avanzado un poco en tratar de brindar esas otras alternativas para poder entonces hacer un manejo mucho más eficiente de la pandemia. Profesor Juan Pablo y el profesor Fabio, ¿desde la universidad se ha intentado hacer algún reactivo como para nosotros responder a esa demanda que es escasa a nivel mundial? Profesor Juan Pablo. A ver, desde One Health nosotros no tenemos esa expertise, o sea, nosotros no tenemos capacidad de producir reactivos. Nuestra investigación se centra más en la parte del tratamiento y en la parte de la prevención, o sea, nuestra experiencia en diseño molecular es más hacia antivirales y hacia vacunas. Aquí, pues, en Antioquia hay unas estrategias que se están tratando de apoyar, pero particularmente en One Health nosotros estamos más hacia el tratamiento y hacia la vacuna que hacia el reactivo. Bueno, esto también es una noticia muy importante, ¿cierto, profesor Fabio? Vente, nos desechamos con este tema de los reactivos para ya pasar. Yo hablaría de dos cosas primero, a ver, en Bogotá en particular hemos financiado a partir de proyectos de los profesores que han estado vinculados, porque yo invertí dinero de proyectos que tengo en curso para poder comenzar esto a funcionar. Y lo otro, pues, ha salido de parte de una gestión con rectoría, donde hay unos recursos de un fondo especial que tenemos por la condición esta de pandemia, que es un fondo solidario, en donde se ha aportado dinero, incluso nosotros de nuestro sueldo hemos dado donación para ese fondo, y de allí ha salido la mayoría de los recursos. Yo debo resaltar allí que, pues, tenemos una condición un poco particular, porque, pues, estamos muy interesados en seguir soportando al sistema de salud, pero se genera un conflicto conforme nos manifiestan desde ciertas zonas de la, digamos, la autoridad regional nos dice que es ilegal hacer no sé qué montón de cosas, yo todavía no lo entiendo, porque en otras regiones del país, pues, las secretarías son las que aportan los recursos para que las instituciones que apoyamos lo hagamos, pero aquí todo eso es un misterio, todavía no lo podemos resolver jurídicamente, y, pues, adicionalmente incluso se habla de que no se puede buscar dinero de compensación de ninguna figura, lo cual es absurdo, sobre todo teniendo en cuenta que incluso hay instituciones vendiendo. Esa es la duda que todavía está buscando la jurídica entender. Y en torno ya a lo que estamos haciendo, que parece que también es una cosa que como que cuesta trabajo, tenemos un acuerdo con seis empresas farmacéuticas que lo logramos firmar hace diez días, que ha sido un acuerdo complicadísimo por todo lo que conlleva. Entonces, en ese acuerdo ya tenemos nosotros, si consideramos cuál es el protocolo para hacer el manejo de muestras, ahí podríamos llamar tres grandes bloques de proceso. Uno es la toma de muestras, el segundo es el aislamiento de la muestra o preprocesamiento de la muestra, y el tercero es una cosa que yo llamo revelado, aunque algunos me dicen que eso está mal dicho, pero, pues, para la gente común y corriente, pues, yo creo que lo entienden más fácil, que consiste en coger un ácido nucleico que hemos aislado, lo convertimos en otro tipo de ácido nucleico que se puede identificar y leer, y con ese calculamos la presencia, eso es en términos generales. Entonces, para cada uno de esos procesos existen unas moléculas que, pues, se pueden comercializar, se buscan comercialmente y están disponibles, pero nosotros ya tenemos, son moléculas todas de tipo biotecnológico, y nosotros ya tenemos un clon que incluso ya tenemos la primera producción para obtener una extracción directa, es una proteína que inactiva las moléculas que dañan el RNA, entonces es muy interesante por eso, y eso permite evitar el paso de extracción, digámoslo así. Y para la parte final, nosotros tenemos ya falta de una, seis proteínas que, pues, estaremos en proceso de escalado, ya tenemos cuatro de ellas transformadas y tenemos producción en muy bajo volumen, y, pues, estamos procurando resolver el problema de contratación, pues, para poder comenzar la parte de escalado para poder evaluar. Lo que sabemos es que las proteínas funcionan todas, pero ahora, pues, para poderlas llevar a una oferta disponible para el sistema de salud y seguramente para generar empresa, porque de eso se trata el convenio con las empresas, pues, tenemos que hacer todo lo que se llama un sistema de calidad para producción. Quería contarle a toda la comunidad que todo este servicio que presta la Universidad Nacional de Colombia, y el profesor Ernesto nos lo ratifica, es un asunto gratuito, es un servicio social que le estamos prestando a la sociedad, ¿es así? Sí, definitivamente, en el convenio se dice que no hay plata de por medio, ¿cierto? Y en esto yo también quisiera ratificar que la inversión que ha hecho la universidad a diferentes niveles es grande. En un presupuesto muy, digamos, muy parcial, llevamos invertido por lo menos 500 millones de pesos, ¿cierto? Muy parcial, básicamente para poner a punto los laboratorios desde el punto de vista de seguridad, de bioseguridad, los de Bogotá, porque, como es el profesor Hernández, ellos fueron un poquito más afortunados con equipos más, digamos, más modernos. Entonces, la universidad para poder retribuirle al país a hacer ese servicio social del que tú hablas, ha tenido que hacer una inversión importante. Y está la inversión de los profesores e inclusive de los estudiantes, ¿no? Los tiempos, ese costo del personal, que es un costo importante, porque tenemos una capacidad grande en la universidad, eso lo está pagando la misma universidad nacional. Entonces, es fundamental decirle a nuestra comunidad y al país en general el esfuerzo que se está haciendo desde lo institucional. Profesor Juan Pablo, y finalmente cuéntenos, porque yo sé que ustedes, desde todos los laboratorios de nuestra institución, han sido unos héroes de admirar, que pasan casi 24 horas, día y noche, que están haciendo unos sacrificios muy importantes, que son sacrificios prácticamente familiares. Cuéntenos brevemente estas anécdotas personales de su grupo y también pues para admirar y contar y que la sociedad se dé cuenta que hay detrás de todo esto, que no es solamente decir una cifra de procesamiento de pruebas, sino que también hay unos seres humanos allí que se protegen y que ustedes les ofrecen protección, pero que también están dando toda para ofrecer soluciones en esta pandemia. Sí, Nati, yo he sido muy reiterativo en esto. Esto tiene unos múltiples niveles y los múltiples niveles empiezan desde la rectoría, empieza desde las vicerrectorías, desde la vicerrectoría de Medellín, desde ese compromiso de los conductores de la sede para recoger a nuestros investigadores para que puedan ir todos los días al laboratorio y a ese sacrificio de todos los muchachos del laboratorio Van Helt. En particular, hay días que se siguen derecho, hay fines de semana que se trabajan derecho, hay un récord como de 12 días de trabajo seguido, sobre todo cuando empezaron a llegar unas muestras de Tumaco, que llegaron en un estado no muy bueno y eso exigió trabajar derecho por unos cuantos días. Estar con los elementos de protección personal, con la N95, con la máscara, por horas es agobiante, deja marcas en el rostro, da dolor de cabeza. Esto tiene una cosa y ellos son los héroes, ellos son los que enfrentan esto, ellos son los que enfrentan esas muestras, ellos son los que se enfrentan a poner todo esto en el sistema, en hacer todo el PCR, en hacer la extracción, en hacer la desinfección. Esto, como te lo digo, tiene muchos niveles, pero que incluye todo el compromiso institucional, como lo decía el profesor Mancera, para poder que la universidad haga ese apoyo. El personal de limpieza que tiene que tener una educación particular, unas certificaciones particulares. Entonces, es toda la comunidad universitaria la que armónicamente ha trabajado desde arriba, desde rectoría, hasta el nivel más bajo de la universidad, para poder que la universidad haga ese apoyo. Bueno, así llegamos al final de nuestro Al Día. Esperemos que haya sido un tema de gran ilustración para cada uno de ustedes. También que repliquen esta importante información y esperamos verlos pronto. Recuerden que Al Día es un producto de Unimedios. Un abrazo. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.